Ya a tiempo de Rincón Verde, seguimos, son las 2 menos cuarto y tenemos casi 10 minutos para estar con nuestro colaborador Javier Carela. Sobra tiempo, sobra tiempo. Buenos días. Buenos días, Nieves. Y me trae un artículo que hemos publicado esta semana en el periódico La Comarca, bueno, hoy, concretamente. Interceptan en calaceite 200 kilos de brotes de matisa listos para comercializarse. Pues sí. Ahora te explico porque en realidad son dos las noticias que traigo. Vamos por partes. Esta es la segunda y la primera es que enlaza un poco con la segunda. Las dos tienen cierto interés en el tema de la conservación, el tema del estudio de las plantas. Y las dos son muy curiosas. La primera hace referencia, te leo el titular, hallada otra planta fósil entre Ariño y Alcaine. Oye, qué zona más bonita. La zona de Ariño, de Alcaine, de Oliete, de Ayosa, es que es mi zona. Yo soy nacido en Ayosa, entonces aquí la tengo algo pateada. Me encanta. Y como muchos de los aficios en la naturaleza no hemos podido evitar en nuestros pases, nuestras excursiones, pues ver en aquella zona la cantidad de fósiles que hay. Porque es una, yo creo que debe ser de las mejores zonas del mundo para ver fósiles, para ver yacimientos de este tipo de formaciones geológicas. Ya se puede decir que es algo interesantísimo. Incluso hay unas que son sencillísimas de ver, que están publicitadas. Lo más vistoso que hay en la zona son las huellas de dinosaurio, que hay nada más salir por la carretera que lleva desde Ariño a Oliete. En la ladera, al lado justo de la carretera, hay unas huellas que son unas brutuleces, la verdad no se ven bien, no se ven como si fueran hechas a cincel, pero se aprecian perfectamente. En una ladera ahora de piedra y entonces supongo que sería de barro, estamos hablando de hace 60, 70 millones de años, fíjate tú. Unas huellas que dejaron allí los dinosaurios son de un tamaño imponente, son como algunas, son como una rueda de coche, no te digo más. Y es interesantísimo parar allí un momento y poder imaginar todo lo que fue esta zona, todo lo que fue el mundo que rodea a los dinosaurios, ahora tan de moda con todas estas películas tan modernas de parque jurásico y demás, no. Pues toda esta zona, la zona de Ariño, de Alcáine, del río Martín, de Oliete, tiene innumerables yacimientos fósiles y en uno de estos que hace ya más de 15 años que estudian algunos arqueólogos y algunos paleobotánicos que se llaman así los estudiosos de las plantas más antiguas, estamos hablando de plantas, tú fíjate, de hace 100 millones de años, como esta planta que ha aparecido nueva en la zona de Ariño, que la han batizado como Sapindopsis turolensis y es curiosísimo porque es una de las primeras angiospermas o plantas evolucionadas, las plantas con flor que empezaron a formarse ya hace nada menos que 100 millones de años y nos cuesta a veces meternos en la cabeza todo este baile de cifras tan abultadas porque, señores, 100 millones de años, fíjate, a nosotros nos parece mucho cuatro años que están barajando ahora, pues 100 millones de años, no sé las legislaturas que habría que consumir para hablar de esto, pero es algo brutal, desde luego. Y esta planta, Sapindopsis turolensis, es como muy evocadora y nos lleva a decir, por ejemplo, que es un... pertenece a una familia muy amplia, la de las platanáceas, que en España está muy poco representada, apenas por un árbol ornamental que es el plátano de sombra, el plátano de los parques, el plátanos orientalis, pero que en aquella época pues era más numerosa y que dentro de las cuales está este género, el género Sapindopsis, que curiosamente se ha extinguido, no es una planta extinta, es una planta extinguida, ahora ha desaparecido, ¿no? Y no solo ha desaparecido la especie, sino ha desaparecido el género entero, el género Sapindopsis. Y ahí es donde yo quería llegar porque enlazamos la historia con los mismos dinosaurios y con las extinciones masivas que hace cosa de 66 millones de años. Una extinción masiva es una cosa muy curiosa, ¿no? Es una cosa que los paleobotánicos y los paleontólogos pues saben estudiar muy bien y tiene que ver con el hecho de que durante un año puedan desaparecer el 10% de las especies de una zona determinada o de la faz de la Tierra, o de que durante uno a tres millones de años, que señores, también es mucho tiempo, desaparezcan el 50% de las especies. O sea que puede ser una cosa muy rápida o para nuestra corta visión de humanos muy temporales en el tiempo, pues es mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que una de las grandes extinciones masivas que hubo fue la del Cretácico al Terciario, que es la famosísima extinción de los dinosaurios y que tuvo lugar hace 66 millones de años y en la cual, por lo visto, según han estudiado, se llegaron a extinguir el 76% de las especies del planeta, eso es una barbaridad, durante un periodo estimado de 30 días. ¿Qué pudo suceder? Ahí está el megollo de la cuestión. Pues un cataclismo monumental, la extinción llevó más tiempo, por supuesto, pero se calcula que fueron apenas 30 días lo que duró el cataclismo que dio origen a esta extinción masiva. ¿Qué pudo ser? Pues seguramente, señores, un meteorito o algo que tenga relación con el vulcanismo, con algún volcán en erupción pero inmenso a nivel planetario que cubrió la Tierra con polvo o con cenizas y que dio lugar a esta extinción del 76% de las plantas y de los animales del planeta. Esto es una barbaridad. Bueno, en realidad, donde yo quería llegar es a que puede haber extinciones, digamos, naturales, incluso masivas, como la que sucedió muy raramente hace nada menos que 66 millones de años y de la que solo tenemos noticias de esta. Hay otras extinciones masivas mucho más lentas a lo largo de 1 o 3 millones de años que tienen lugar conforme cambia el clima o las condiciones geológicas de la Tierra o se expande el Pangeas y se distribuyen los continentes alrededor del cloboterráqueo, pero que son cosas muy lentas y que son cosas naturales. De hecho, tenemos que tener un poquito en la cabeza, a ver si lo explico bien, el hecho de que la misma evolución y la misma forma que tienen los seres vivos de evolucionar a través del tiempo, como seres efímeros, nos hace cambiantes y nos hace adaptativos a los cambios que puede haber en el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que si el medio ambiente cambia y nosotros no somos capaces a lo largo de miles de años de cambiar con él, nos extinguiremos con estos cambios. Entonces, evolucionamos, cambiamos, nos modificamos poquito a poco y nos adaptamos al medio ambiente y por eso mismo no nos extinguimos tan fácilmente. Los hombres de Neandertal o de Cromañón o estos homínidos primitivos que descubren por África, pues eran un poquito distintos a nosotros y estaban adaptados a las condiciones medioambientales de aquel entonces, que seguramente serían distintas a las que tenemos actualmente y por lo mismo serían más competitivos en aquel momento. Ahora pues somos de otra forma y estamos poblando el planeta con unas condiciones ambientales distintas. Pues somos cambiantes en la medida en que cambia también el medio ambiente y esto nos permite subsistir a lo largo de millones de años. Pero estas extinciones que tienen lugar de forma tan lenta y con la misma evolución de las especies son una cosa muy lenta y tiene que seguir siendo así. Por fin llegamos a la que me oye la cuestión. Se está produciendo ahora una extinción masiva a nivel planetario pero de una forma más brusca que cualquier otra, no tanto como la de los dinosaurios, esperemos, pero tan brusca como que se tiene en la cabeza el hecho de que vuelve a ser una extinción masiva muy rápida pero propiciada por la acción del hombre, por la acción del ser humano que sin que se haya modificado por causas naturales el medio ambiente ha sido capaz de modificarlo sustancialmente y producir estas extinciones masivas. Vaya, qué interesante toda esta reflexión que nos estás diciendo. Indagamos acerca de las causas de la extinción masiva. Bueno, y vamos a la segunda noticia que hemos hablado, la de la matisa que es una planta muy corriente en el Bajo Aragón, muy corriente en la depresión del Ebro que es el lentisco, pistacea lentiscus. Pistacea es un género que engloba a otra planta que es los pistacheros que no tiene nada que ver, a veces hay confusiones con la pistacea lentiscus de nuestra zona. Los pistachos o pistacea vera es un arbolito que da lugar a los pistachos que comemos tostados y que son tan ricos y que se cultivan ya prácticamente por todo el Mediterráneo también en España pero no son plantas naturales en nuestro país. El lentisco, la matisa... Muy poco las vamos a ver en el Bajo Aragón. Sí, sí, y se están produciendo plantaciones nuevas y es muy interesante este cultivo. Sí, sí, sí. Pues el lentisco del que habla este segundo artículo del que teníamos un titular y lo voy a leer, dice Interceptan en calaceite 200 kilos de brotes de matisa listos para comercializarse. Pues resulta que el lentisco, aparte de ser una planta mediterránea apreciadísima en el medio ambiente, de ser una planta que exhala un aroma a resina muy interesante, de ser una planta que está empezando a utilizar en jardinería con muchísimo éxito para temas como el de la cero jardinería porque es súper resistente, requiere poquísima agua, está verde todo el año, tiene muchas ventajas, pues también se emplea en algún otro menester industrial, aunque yo creo que en la noticia viene ya un poquito dibujado, estas matas de lentisco se recolectaban para su uso como verde en floristerías y los verdes en floristerías se emplean un poco para complementar el uso de rosas, de claveles, a todos se les coloca un poquito más de vestimenta en la base, se le coloca rama de verde, entonces el ramo queda como más vestido. El arte floral es una actividad muy difícil, es una actividad en auge y que requiere la verdad no sólo de técnica sino también de eso, de arte en sí mismo. Y en floristerías se emplean verdes cuando son plantas que por su naturaleza conservan muy bien la turgencia, conservan muy bien el estado como de frescor, sin que se pochen o sin que se mustien rápidamente como algunas. Y el lentisco cumple estas características perfectamente y por eso yo creo que estaban siendo recolectadas de forma ilegal. Y podemos enlazar ahora los dos temas porque a mí se me viene a la cabeza que durante un tiempo fue muy corriente el ir a expoliar yacimientos arqueológicos de fósiles en la zona del río Martín y como ahora mismo se está dando esta recolución ilegal de plantas de lentisco en la zona de Calaceite. Se nos va el tiempo, Javier. Y es donde yo quería llegar. Cuidado con hacer cosas ilegales, señores. Pues sí. Javier, Karela, oye, muchísimas gracias por toda esta información que nos das, esta reflexión que has aprovechado para hacer en los micrófonos de Radio La Comarca y te esperamos este sábado en el programa de Radio La Comarca. Vamos. Programa especial. Luego hablamos. De acuerdo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.